Radio Resultados No podemos permitir a extranjeros armados en México, dijo López Obrador Mueren dos personas en explosión en Tultepec, Estado de México Diputados bajan el sueldo a los senadores y ellos se aumentan el aguinaldo Esto y más tenemos hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Ya es viernes, señoras y señores, esa es buena noticia Estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín En las noticias de Radio Resultados No podemos permitir la presencia de extranjeros armados que actúen en nuestro país Señaló tajante el presidente Andrés Manuel López Obrador Al dar a conocer la postura del gobierno ante las declaraciones del mandatario norteamericano Donald Trump Tenemos que apegarnos, ajustarnos a lo que establece nuestra constitución No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio Por su parte, Marcelo Ebrard, el canciller, reveló que la próxima semana en México se efectuará una reunión de alto nivel entre el procurador norteamericano y autoridades mexicanas Esto para reforzar la coordinación entre ambas naciones en la lucha contra organizaciones criminales Y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos Equivalente al fiscal general de la República en los Estados Unidos Y hemos invitado para que esta reunión sea en México En el tema de la llegada de la decimoquinta caravana de madres de desaparecidos a territorio nacional Conformada en esta ocasión por 36 mamás que buscan a sus familiares Fue el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Quien informó que ya se localizó a uno de sus familiares que se encontraba en la cárcel Y reiteró que esta caravana recibe el apoyo de los tres niveles de gobierno En el cual hay un trabajo coordinado entre las secretarias de relaciones exteriores El Instituto de Migración y los gobiernos de los estados Son 36 madres En esta ocasión ya localizaron a un ser querido de ellos que se encontraba en una prisión Entonces continúan, tienen todo nuestro apoyo Estamos acompañándolos para efectos de seguridad Y condiciones dignas en el trayecto y en su recorrido También en la conferencia mañanera López Obrador Reveló que se tiene en el Congreso una ley de amnistía Que protegerá a quienes están en cárceles y que no han sido sentenciados Les informo que está en el Congreso una ley de amnistía Para proteger a quienes están en las cárceles Que no son sentenciados desde hace mucho tiempo Por ejemplo, mujeres, indígenas Estamos esperando la aprobación de esta nueva ley de amnistía En una decisión inédita al aprobar el presupuesto 2020 el pasado viernes La bancada de Morena en la Cámara de Diputados Aplicó este castigo a los ingresos de los senadores sin consultarlos previamente A ellos o a algún diputado de otro partido Los senadores pagarán más impuestos el próximo año que los diputados Ganarán menos y también recibirán menos a Guinaldo La Cámara de Diputados destinará solo para diciembre 164 millones de pesos al pago de dietas, aguinaldos, apoyos de fin de año Y asistencia legislativa para los 500 diputados que integran el Pleno de San Lázaro Según el acuerdo del Comité de Administración del órgano legislativo Cada uno de los diputados recibirá para este fin de año 327.973 pesos Y por si fuera poco, para el 2020, según una investigación del diario Reforma Los diputados se aumentarán de 40 a 60 días de aguinaldo Es decir, casi un 50% El expresidente de Uruguay, José Mujica, será invitado especial para el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador El primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México El magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, a quien se le relaciona con el cártel Jalisco Nueva Generación Fue vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito Abelar Gutiérrez no pudo acreditar el origen de más de 12 millones de pesos que fueron depositados a su cuenta bancaria en 2011 Ciudad de México El Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio Involucrados en el caso de Abril Pérez, luego de que el esposo fuera liberado, a pesar de que la víctima se sentía amenazada Información de los Estados El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, confirmó la muerte de dos personas tras la explosión registrada esta mañana en un domicilio que se ocupaba como pulvorín para la producción de cohetes en Tultepec El gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, solicitó la declaratoria de emergencia para los municipios afectados provocados por las lluvias, que se registraron por más de 24 horas Hasta el momento hay 12.000 personas afectadas por el Frente Frío 18 y se anunció la suspensión de clases en 18 municipios La Guardia Nacional informó que rescató a un cachorro león que se encontraba en una empresa de mensajería en Tijuana, Baja California Fue llevado al zoológico en el municipio de Ensenada para que se le otorguen los cuidados y alimentación necesarios Internacional La Policía Metropolitana de Londres mantiene un operativo desde las primeras horas de este viernes en el London Bridge Después de que se informara de una serie de tiroteos en la zona Según reportes oficiales, hasta el momento el atentado dejó un saldo de 7 heridos El atacante ya fue detenido El senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, será el próximo presidente de Uruguay Después de que las cifras arrojadas por el segundo escrutinio llevado a cabo por la Corte Electoral Confirmaran este jueves su triunfo en la segunda vuelta del pasado domingo El Parlamento Europeo declaró este jueves la emergencia climática en la Unión Europea Que se convierte en el primer continente en hacerlo Esto a unos días del inicio de la cumbre del clima de Madrid, COP25 Y dos semanas antes de que la Comisión Europea presente el primer borrador de su Pacto Verde Europeo Camila Cabello llegará a México con su gira The Raman's Tour el próximo 25 de agosto en el Palacio de los Deportes La gira comenzará en Noruega y tras recorrer Europa, Estados Unidos y Canadá Llegará a nuestro país para realizar tres conciertos, entre ellos Guadalajara y Monterrey Ayer fue el primero de los últimos cuatro conciertos que ofrecerá la gira 90's Pop Tour OV7 se presentó después de la polémica que se desató con su probable ausencia en el evento Por ello, durante el concierto, el cantante Ari Boroboy recibió una lluvia de abucheos Disney dejó ver la nueva película de Star Wars a paciente terminal La compañía excedió a la petición del hospital en el que se encuentra internado un hombre en etapa terminal Y ayer se jugó el segundo día de los cuartos de final de la Liga MX Monterrey goleó a Santos cinco goles a dos Mientras que la América perdió frente a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León dos goles a uno Los dos tantos de los universitarios fueron de penal Y este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta Mañana León recibe a Morelia, Querétaro, Necaxa Mientras que el domingo Santos recibirá a Monterrey y los Tigres recibirán a la América Álvaro Navarro, presidente deportivo de las Cobras de Juárez Explotó en un programa de televisión de la cadena Fox Sports Contra Toluca y el Chepo de la Torre Por llevarse a uno de los auxiliares técnicos de Gabriel Caballero A pesar de tener un contrato, el auxiliar en cuestión se llama Alex Domínguez Y en la NFL, ayer se jugó la jornada de acción de Gracias en los Estados Unidos Los Osos de Chicago derrotaron a los Leones de Detroit 24-20 Mientras que los Bills de Buffalo hicieron lo mismo con los Cowboys 26-15 Y en el tercer juego del día, Nueva Orleans derrota a los Halcones de Atlanta 26-18 Se acabó lo que se vendía, señoras y señores Hasta aquí las noticias de Radio Resultados Hemos informado para todos ustedes, Valeria Torices y Luis Ángel Marín En la edición Luis Morán No se olvide de visitar la página radioresultados.com Y encontrarnos en todas las redes sociales como Radio Resultados Pasen un excelente fin de semana Radio Resultados La cadena con más compromiso En todo el país Los mejores conceptos de radio están en Radio Resultados Radio Resultados